Esta noche nos juntábamos en el conocido cortijo de la señora Encarna y nos un amigado llegamos y seguirá cuando ya nos vemos. Por eso debemos poner nuestro granito de arena para que las próximas generaciones continúen con la verdadera esencia del festejo, siempre en nombre de nuestra Santísima Cruz, así como de compañerismo entre todas las peñas y capillistas. Para terminar, quiero dar la enhorabuena a todos los premiados. Para que estos premios salgan adelante año tras año. Así como Antonio, gerente de los Sabores Castillo, que nos ha dado todo y gracias por acompañarnos esta noche. ¡Gracias! 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 Gracias. Muchas gracias a Terry que sin ella no hubiéramos podido traer el cine. No habíamos hablado español, muy, muy poco. Disculpenme, pero no hablo español. Tengo tres años y... Tengo que aprender, pero solo viene de mi cabeza. Está tratando de hablar ya tres años de español, pero no me mané, ya no me entiendes de la vida. Una larga cabeza. Dime qué razón. Cuando Seminole nací... Cuando Seminole nací... I had five babies that year. Cinco años. Cinco años. Y todos eran muy hermosos. Pero no Seminole. Seminole era diferente. Sus patas no eran rectas. No eran totalmente rectas. No eran muy hermosos. No eran muy hermosos. Pero... No eran muy hermosos. Pero... No eran muy hermosos. Y en Pedro's hands... Y el equipo... Accomplió esto. Y estoy muy orgulloso. Muy orgulloso del equipo. Están en el cuarto. También agradecería al equipo Caballista por sacar el traje de la festa y por el equipo que han conseguido. Más, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a la primera vista del vino por la realización año tras año de este acto, con el que engrandece los cabezos del vino. También quiero agradecer a aquellas penas que nos han brotado el voto del mejor equipo. Sabiendo que muchas de ellas merecen recibir este palabra. Y cómo no felicitar de todo corazón a los demás, sacándolo a la educación con los cuatro enganchados. Tras muchos domingos lo conseguimos. Solo fue una, pero fue espectacular. El caballo lo dio todo en la carrera. Nos fuimos con un sabor dulce para la fiesta, aunque no pensábamos que seríamos ganadores de nuevo. Sabíamos que podríamos bajar el tiempo, pero había muchas peñas que optaban a conseguir ese premio y podían lograrlo. Una vez subida la fiesta del 2 de mayo, disfrutamos como niños. Habíamos hecho un buen tiempo. Nuestro objetivo ya estaba cumplido. Pero no éramos campeones hasta que nos subían los 60 alaballes. Momento inolvidable cuando el presidente nos nombró por segundo año consecutivo, ganadores de la carrera de los caballos del vino 2012. Un trabajo duro que se vio recompensado en ese momento. Para nosotros, ser ganadores de la carrera de los caballos del vino es una cosa que le deseó a todo caballista. Impresionante ver desde el balcón a toda tu peña cantándose campeones, campeones, campeones. A las personas que quieren estar llorando de alegría por verte y su hijo cumpliendo el sueño de todo caballista. Caballista revelación a don Julián Medina Corbalán, de la Peña Peregrino. Medina Corbalán, entrega el premio Emilio de Bledging Ciena, castigna de la Arme. Aplausos. 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 Buenas noches a todos. 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 Buenas noches. Buenas noches a todos. 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 Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas a todos.